El mundo podría superar el umbral del calentamiento de 1.5 grados Celsius en apenas siete años si las emisiones del CO2 siguen aumentando, advirtió un grupo de científicos instando a los países participantes en la COP28 a actuar ya. El estudio presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima en Dubái advierte que las emisiones de CO2 procedentes del carbón, gas o petróleo alcanzarán un nuevo récord en el 2023. La contaminación por combustibles fósiles aumentó un 1.1% el año pasado, según la investigación de este consorcio internacional de científicos. Por los gases de efecto invernadero que genera la actividad humana, la superficie del planeta ya se ha calentado una media de 1.2 grados Celsius, respecto a la era preindustrial, desencadenando olas de calor, incendios forestales, inundaciones y tormentas en el planeta. El año 2023 ha batido récord de temperatura y la Organización Meteorológica Mundial señaló que las temperaturas superaron en octubre los 1.4 grados Celsius respecto a la era preindustrial. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Noticias 12, Luisa Centeno.